Los Inglés, sus mineros Hay momentos que quisiera verte Pero creo que es mejor No verte es mejor Fuiste la única persona Con la que podías ser yo, mi amor Ahora ya acabó Ya acabó todo ese mundo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Acarar con todos esos besos que me regalaste Porque de la situación en la que me dejaste a mí Corazón por mí Corazón por mí De mí no quedó lo que pasó entre tú y yo Todo te di Pero en mí Recuerdo cuando salías Y en mis brazos te dormías Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Lo que creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Junto a mí Y ya vi que hasta los nubes Todos los nubes O sea, la foto lo que prestado Y todos los nubes Te quedé muy llenado En fin Hoy ya soy feliz Y acabó todo eso lindo que te di Y acabó todo eso lindo que te di Y acabó todo eso lindo que te di